Las personas que retornan que han sido víctimas de trata de personas y otros tipos de explotación se enfrentan a muchos retos en su proceso de retorno y reintegración. A su regreso, muchas personas sobrevivientes luchan por ser autosuficientes y a menudo se endeudan, lo que les hace vulnerables a volver a ser víctimas de trata de personas y al trabajo forzado. La alienación social, que incluye sentimientos de vergüenza y estigmatización, es común entre las personas sobrevivientes de todos los géneros. El trauma psicológico afecta a varias personas. Los problemas de salud mental de las personas sobrevivientes suelen multiplicarse si viven en alojamientos en los que enfrentan riesgo continuo de abuso doméstico. Los miembros de la familia o de la comunidad son a veces los primeros contactos en la cadena de trata, lo que complica la búsqueda de recursos legales por parte de la persona sobreviviente. Los traficantes pueden operar dentro de las estructuras gubernamentales y comunitarias, lo que limita las acciones punitivas. Apoyar a las personas sobrevivientes de trata en su proceso de reintegración requiere Verificar si el entorno de retorno de la persona sobreviviente es seguro de abusos o violencia doméstica. Trazar un mapa de proveedores de servicios de salud, educación, formación profesional y apoyo al empleo, para que las organizaciones que asisten a las personas sobrevivientes que retornan conozcan las oportunidades disponibles. Contribuir al empoderamiento de las personas sobrevivientes mediante la creación conjunta de programas y soluciones basadas en sus necesidades, que involucren su participación y aportaciones. Proporcionar apoyo psicológico a largo plazo y gestión de casos para las personas sobrevivientes y sensibilizar sobre las dificultades a las que se enfrentan en sus familias y comunidades. Mejorar el acceso a la justicia para todas las personas sobrevivientes. Para más información sobre cómo la OIM contribuye a la reintegración segura y sostenible de las personas sobrevivientes de trata, visite la Plataforma de Retorno y Reintegración.